Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Pueblo de Santiago, ciudad eucarística por excelencia. En el día del Corpus Christi, Freddy Breton se mostró a favor de que los policías puedan asistir a los templos religiosos y sobre todo fomentar sus valores en la fe. Se está invitando a la policía y hay gente escandalizada por eso, porque la verdad es que las teorías conspirativas no cesan. ¿Por qué? Invitan a la policía a ir a los cultos y a ir a misa. Entonces, ¿qué dijeron? Ah, van a acechar, a espiar. Bendito sea Dios, la cabeza de alguna gente está medio al revés. El religioso también exhortó a fortalecer el núcleo familiar. A esta sociedad le hace falta mirar el misterio eucarístico para aprender a vivir en comunión, que significa en armonía, en unidad, en respeto absoluto del prójimo. La celebración por el Día del Corpus Christi se llevó a cabo en distintas parroquias de la ciudad de Santiago, distinto a años anteriores que se desarrollaba una actividad de masas en el Estadio Cibao. Los que creen y los que no creen deben estar de acuerdo en que esta sociedad necesita llegar a ser plenamente comunión, es decir, por la bendición de Dios. La actividad inició con una caminata que partió desde el cementerio de la 30 de marzo y concluyó con una eucaristía en la Catedral Santiago Apóstol. La policía indaga la muerte de dos personas en la Yaguita de Pastor, tras estos alegadamente enfrentarse a tiros cuando supuestamente negociaban un arma de fuego. Las víctimas son José Miguel Luna, apodado El Pirú, de 22 años, y Edinson de Jesús Núñez Rodríguez, alias El Pumpe, de 28 años. La trifulca se produjo en el interior del Club de Villar Rafa. Se enfrentaron con arma de fuego mientras se encontraban en el interior de un Club de Villar, en aquella comunidad. De acuerdo a las autoridades, en el lugar del hecho, la policía científica levantó varios casquillos calibre 9 milímetro. Ambas personas, de acuerdo con los registros policiales, tenían un amplio prontuario delictivo. Uno de ellos estaba siendo buscado activamente por la muerte de tres personas y el otro por la muerte de dos personas, y también estaba involucrado en asunto de drogas. En los lugares donde se han registrado casos son en Puñal, Matanzas y Ato del Yaque, por lo que fueron intervenidos por las autoridades. Ya se ha ido en auxilio de esos sectores, ya hace semanas. Se está trabajando en eso y se hizo una vacunación masiva otra vez en ese nivel. Y se le dio información y orientación a esos sectores, a la gente que tiene también animales domésticos sobre todo. El director provincial de salud pública aclaró que hasta el momento no se han detectado casos en humanos, como había advertido el Colegio Médico de los Veterinarios. Hasta ahora, que sepamos, no ha muerto nadie por eso. Y lo otro es también, que es bueno hablarle a ustedes, que leí ahí en los periódicos que había dicho que había rabia humana. No, nosotros no tenemos rabia humana. Hay que distinguir entre una cosa y la otra, hay que diferenciarla. La rabia humana es cuando yo estengo el virus, yo te muerdo a ti y yo te transmito a ti. La rabia es una enfermedad muy grave que afecta el cerebro y la médula espinal de los gatos, perros y otros mamíferos. Que colaboren con nosotros, que nos ayuden, como ustedes lo hacen siempre, dando informaciones veras, informaciones reales. Nosotros somos transparentes en estas cosas, no contemos nada a la población. La rabia puede ser transmitida a una persona o animal a través de la mordida, virus que generalmente provoca la muerte. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.